Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las dos con cincuenta minutos de la tarde iniciamos la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos, por lo que le pido al secretario de la Comisión si este inicia con el registro de asistencia y declaración de por favor. Claro que sí, con su permiso, presidente. Licenciado Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Estamos cinco de cinco, por lo tanto, el quórum legal para llevar a cabo esta sesión. Muchas gracias, regidora Susi. Continuemos con el siguiente punto del día, por favor. Claro que sí, vamos a poner a su consideración el orden del día, el punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud de parte de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto de Patriciencia de la Mujer, para que se apruebe la modificación de varios artículos del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los cuales se mencionan en la presente solicitud. Punto número cuatro, solicitud por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera, presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Respeto y Asuntos de la Niñez, para aprobar la adición de la convocatoria pública con sus requisitos que tiene como objetivo integrar el sistema municipal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia al artículo doce del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, misma que se anexa en la presente solicitud. Punto número cinco, puntos varios, sexto, clausura. Está a su consideración orden del día, si no tiene ningún comentario y están a favor del mismo favor de manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto. Punto número tres, solicitud por parte de la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer para que se apruebe la modificación de varios artículos del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los cuales se mencionan en la presente solicitud. Muchas gracias y bueno, primero que nada, la bienvenida a la maestra Miriam Lozano, directora del Instituto Tepatitlense de la Mujer. Y antes de darles la propuesta de modificación al reglamento, me gustaría cederle el uso de la voz para que nos dieron, que nos dé un panorama de lo que es este reglamento y un resumen de las modificaciones que requieren. Adelante, Miriam. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. En sí, el reglamento se le está haciendo estas modificaciones porque las comisiones ya se cambiaron, entonces lo que quisimos fue hacer una actualización para que quede el reglamento tal cual debe de ser para que al momento de hacer el sistema se dé el nombramiento como debe de ser. Se hizo una revisión y en sí todo, todos los cambios son exactamente casi de lo mismo. Si acaso hay un cambio de un, de un él por un atlá, que se estuvo revisando, que es necesario el cambio y de ahí no hay, no hay ningún cambio extraordinario como tal. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, como bien lo dijo, son prácticamente cambios de forma, no de fondo. Les voy a mencionar estos cambios que se están proponiendo. En el capítulo segundo de los integrantes del Sistema Municipal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice, en el artículo 11, el Sistema Municipal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, está conformado por el titular de la presidencia municipal, quien tendrá su cargo la presidencia del sistema municipal, la presidenta o presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género de Asuntos de la Niñez, que tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es la responsable de vigilar la observancia del presente ordenamiento, la presidenta o presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos Social de la Juventud y Participación Ciudadana, el síndico municipal, el oficial mayor administrativo, el encargado de la hacienda y tesoría municipal, él o la titular del órgano interno de control, él o la directora de desarrollo humano y social, el comisario de seguridad pública y tránsito, la titular del Instituto Tepatlán de la Mujer, él o la directora general del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia Tepatlán y organizaciones de la sociedad civil con derecho a voz. Se propone el siguiente cambio dentro del artículo once, en el punto segundo, nada más ahí vamos a corregir que ahora es la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, en el punto tercero, igual el cambio es de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, también ya no es el comisario de seguridad pública y vialidad, perdón, seguridad pública y tránsito, ahora es por separado el comisario de seguridad pública y el director de la policía vial y el otro cambio es que la titular del Instituto Tepatlán de la Mujer va a ser quien tendrá el cargo de secretaria ejecutiva y es responsable de vigilar la observancia del presente reglamento. Luego el artículo doce, igual el cambio es en el nombre de la Comisión, anteriormente Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Asuntos de la Niñez, cambia a Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. En el artículo catorce de las sesiones, el cambio es en el punto número tercero, originalmente dice este artículo que en su punto tercero que la primera sesión del año se celebrará en el mes de enero, en la misma se aprobará el calendario anual de sesiones. Se propone el cambio, obviamente consultado con la directora del Instituto Tepatlán de la Mujer, para que diga que la primera sesión se llevará a cabo en el mes de marzo, en la misma se aprobará el calendario anual de sesiones. Eso fue la petición, ¿verdad? Sí. ¿No está? Sí. Y dentro del capítulo, perdón, el artículo dieciocho, que corresponde a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Es el nombre también nomás. Es nada más el nombre, es correcto, de la Comisión Edilicia, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Y en el capítulo tercero, el artículo, dice el artículo diecinueve, el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, es la política pública integral municipal que comprende las estrategias, los programas y las acciones que llevarán a cabo de manera coordinada todas las dependencias municipales con la objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí está mal, obviamente, dice con la objetivo de prevenir, por lo tanto, el cambio que se pide es con el objetivo de prevenir. Está a su consideración, si tiene alguna duda o comentario al respecto, aprovechando que tenemos aquí la directora del Instituto Municipal de la Mujer. Adelante, regidora Mireia. Buenas tardes, gracias, con su permiso. Bueno, este, los cambios, como dicen efectivamente, son de, de, de forma, este, yo también, o sea, en el punto, por ejemplo, en el artículo once, en el punto tres, punto número, del artículo once, el punto once, que dice la titular del Instituto de Pateles, o sea, igual yo dejaría todo fuera el titular, porque no se sabe en el futuro, el día de mañana, si va a ser, este, una mujer o un hombre, quien vaya a ser los titulares, para que no quede definido, igual en el punto uno y dos, dice la presidenta, que quede el presidente, el presidente, eso no, ahí no importa si es mujer o hombre, estamos hablando de, del titular, de una manera más neutral, y quitar lo que es la, bueno, eso sería la, si es lo que están modificando de, de, de formas, pues modificar eso, es cuando. Yo creo que habrá que revisar, compañera, si aplica el término, porque esencialmente, todas las leyes que tienen que ver con, con la, el impulso de, de este trato igual entre hombres y mujeres, siempre vela porque estos espacios sean para mujeres, yo no creo que haya opción para que, al menos en esta época, haya, haya o alguien se atreva, y no sé si la ley lo contemple, la ley de igualdad, entre hombres y mujeres, que sea las titulares mujeres, desconozco, me supongo que sí es, pero. Adelante, regidor Francisco. En el comentario de la regidora, podemos cambiar la redacción de todo el artículo, ¿no? Por ejemplo, en vez de que diga el síndico, el responsable de la sindicatura, ¿no? O el titular, el a titular, ¿no? Es que, por ejemplo, el punto uno que dice titular de la presidencia, perdón, titular de la sindicatura, el uno está bien escrito y no tiene género, ¿no? Titular de la presidencia municipal, puede ser él o la. Quedar así. Entonces, podemos poner titular de la sindicatura, titular de la oficialía mayor. Titular nada más. Ok. Y nos evitamos que... Estamos utilizando la instrucción y la perspectiva de género, pero... Chiquillos y chiquillas. Igual, ¿no? Como titular. A utilizar esa titular de la comisión edilicia, ¿no? O titular de la presidencia, para ver... Bueno, ese es un comentario. El otro, no sé si, aprovechando que está la directora, ¿hay otro cambio o serían los únicos cambios que se le van a hacer al reglamento? O más adelante podríamos hacer, o sea, si se aprovechó para hacer la revisión profunda del reglamento, porque estos son observaciones que se hicieron, me acuerdo, de una discusión en el pleno, ¿no? Pero si además se analizó. Se hizo una revisión exacta, por eso también se está cambiando él por la LAR, se está cambiando... Sí. Creo que nada más se ha solicitado uno y después se hizo una revisión y ya se cambiaron varios puntos para que se fuera como un general. Ok. Y otra observación. Dice comisario, comisaría de seguridad pública, ¿por qué la policía vial? Digo, porque ya es que en el organigrama está... es uno solo. O por qué, no me acuerdo por qué consideramos al director de la policía vial. De hecho, muy buena observación esta. Anteriormente era porque tenía el mismo cargo, comisario de seguridad pública y tránsito. Pero supongo que entra el comisario por el tema de la seguridad, no el tema del tema vial. Por lo que yo considero que el director de policía vial en este caso sale... Es que se... Sale sobrando. Se está agregando porque no estaba, por eso pregunto. Sí, se agrega. No recuerdo si en la sesión del pleno discutimos algo, o sea, estoy tratando de acordarme de por qué. Si tiene un fundamento, si no, pues sí, el comisario... Estaba porque el cargo así era, comisario de seguridad pública y tránsito. Y tránsito. Pero realmente estaba por el tema de seguridad pública. Ya te entendí, lo separaron. Es correcto. Ahora que están separados, obviamente sí va al comisario de seguridad pública, pero sugiero que quitemos al director de la policía vial. Así es, es esencialmente de seguridad pública. Entonces, bueno, la propuesta es cambiar donde no diga titular, poner el titular. Es decir, el titular de la sindicatura municipal, titular de la oficialía mayor administrativa, el titular encargado de la hacienda y tesoro municipal, el titular del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia. Quitamos al director de la policía vial. Ok. El titular de la comisaría de seguridad. Sí, sí aplica lo del titular. Sí. Sí, ustedes, ahí sí. Y hasta está bien porque de repente, pues, cada presidente municipal llega con su organigrama y o los baja de jefes o los sube de directores y pues ya aquí ya como titular ya no. Sí, es correcto. Y también comentar que sí se pidió, de hecho, en el punto número cuarto, vamos a ver ese tema. Fue la primera propuesta para modificar reglamento, pero yo sí les pedí, pues, he estado insistiendo a todos los directores y jefes sobre todo, que se echen un clavado a sus reglamentos municipales y obviamente a las leyes estatales, nacionales y si es importante, tratados internacionales también para que lo ligan y que hagan una, un trabajo profundo de sus reglamentos. De lo mismo le pedimos a la directora de Instituto Tepatizense de la Mujer. Por eso es que, pues, nos solicita nada más estos cambios, ¿no? Yo creo que en relación, con permiso presidente, en relación a esto que comenta, en su momento como comisión de reglamentos, sí debiéramos de tratar el tema de que haya un, a lo mejor un encargado técnico de la comisión de reglamentos para que sea el responsable de en coordinación con todas las demás áreas, se esté revisando de P a par todos y cada uno de los reglamentos, aquellos que necesitan sufrir modificaciones, abrogaciones o derogaciones, pero sí que sea, pues, algún tipo de especialista, de, perdón, de técnico especializado en en este tema, no necesariamente tendrá que ser un abogado, un, un, este, doctorado en ciencias jurídicas, sino que alguna persona que, que esté al pendiente de todo esto. De hecho, si lo tiene bien, podemos nombrar al licenciado Juan Miguel de la Mora, él es abogado, ha escrito el área de sindicatura, que es el que me va a estar apoyando con todo el tema de los reglamentos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, platico con él para hacer la... Igual, ya, existen áreas que ya tienen abogado, por ejemplo, obras públicas, tienes un abogado ahí, entonces, prácticamente, va a ser más fácil porque la terminología y los reglamentos y normas que rigen, los traen de la mano. Igual, a Estepa, por ejemplo, yo hablaba el otro día con la gente de Estepa porque me comentaron unos cambios en un reglamento y, bueno, yo les decía que era el momento, porque supone que estamos empezando. Entonces, a lo mejor, sí, por parte del área de... aquí de jurídico, comentarles de que empiezan a trabajar en ese asunto en la revisión de... por todo lo que tengan que ver con ellos. Abonando ahí, regidor Oscar, sí, ahí en el área de obra pública está un soporte jurídico que, por cierto, ya está trabajando en... porque le hace falta reformar el reglamento de... de construcción y... sobre todo el tema de construcción del municipio. ¿Por qué? Porque viene... viene el tema vertical y no está reglamentado. Nomás por ponerlo como un ejemplo y... y debemos ser muy específicos en ese tipo de... de cosas para tener un mejor orden en Tepalitlán. Pero sí, la intención es que cada dependencia, pues, se meta, se meta un clavado ahí en los reglamentos y le vamos a dar seguimiento a través de... de sindicatura. Bueno, si están... continuando con el orden del día, si están a favor con los cambios mencionados de... a la modificación de varios artículos del reglamento de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepalitlán de Morelos, que se apruebe estas modificaciones y subirlo al pleno de ayuntamiento para su análisis, debate y en su caso aprobación, favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Seguimos con el punto número cuarto. Regidora, por favor. Punto número cuatro. Solicitud por parte de la ciudadana regidora Rosadriana Reynoso Valera, presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Respeto y Asunto desde la Niñez, para aprobar la adición de la convocatoria pública con sus requisitos que tiene como objetivo integrar el sistema municipal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia al artículo 12 del reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el municipio de Tepalitlán de Morelos, Jalisco, misma que se anexa en la presente solicitud. Muchas gracias. Es una petición de la regidora Rosadriana Reynoso Valera, ya en la comisión que preside, vieron este tema. No sé si Miriam, ¿quieres aportar algo de esto de la convocatoria? No, ya lo vimos en comisión. Yo estuve en la comisión para todo esto. Entonces, nada más es publicarla. Se estuvo trabajando también. Bueno, se está viendo de dónde se puede sacar a la persona o a ver si alguien tenía estas características. Levanta la mano y no manda su currículum. Tratamos de hacerlo lo más, o sea, que no fuera tan difícil poder ingresar los puntos y tal cual lo está aquí, es debido a la comisión que votó y dio los puntos y estuvo de acuerdo. Es para darle más, lo veo así yo. Es para darle más formalidad y que quede claro ese artículo 12, que actualmente habla que las y los representantes de la sociedad civil deberán ser designados a través de convocatoria pública elaborada por la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres. Las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil carecen de la calidad de servidores públicos y ejercerán sus funciones de manera honorífica. Sí, creo que estaba así como muy, como muy abierto y bueno, la propuesta es que el artículo 12 diga lo siguiente. Las y los representantes de la sociedad civil deberán de ser designados a través de convocatoria pública elaborada por la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres, misma que se apegará a lo siguiente. Uno, ser ciudadano mexicano y estar en pleno gozo y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Dos, contar con identificación oficial vigente. Tres, que tenga representación de una organización de la sociedad civil. Cuatro, contar con conocimientos en el tema de violencia contra las mujeres y o derechos humanos de las mujeres. Cinco, proporcionar una cuenta de correo electrónico que servirá para hacerles llegar cualquier comunicación. Las personas interesadas en participar deberán remitir al correo electrónico instituto la mujer arroba tepaitlan.gob.mx la totalidad de la siguiente documentación. Uno, copia de la documentación con la que acredita su nacionalidad o naturalización, como por ejemplo acta de nacimiento. Dos, identificación oficial vigente, ya sea INE, pasaporte o cédula profesional. Tres, acreditación de la organización civil que representa. Y cuatro, escrito libre o carta de intención de no más de cinco cuartillas en donde se manifieste su voluntad de participar, señalando las razones por las que desea integrarse, así como su experiencia en materia de violencia contra las mujeres y o derechos humanos de las mujeres, y cómo ésta le brinda la capacidad y efectividad para participar en la investigación. Si alguien tiene algún comentario al respecto, adelante, regidor Oscar. A ver, tengo una duda. Entonces, ¿se va a modificar el reglamento? No, del artículo 12. Uno más solamente se le va a estar. Solo se agregó. Pero si es modificación al reglamento. Si es modificación al reglamento, ¿no? Sí, claro. Se le va a incluir toda la redacción de esta hoja, ¿no? Prácticamente incluimos toda la redacción. ¿El correo electrónico nunca cambia? ¿Siempre es el mismo? Digo, como comentario. Es institucional. ¿Sí? Y si nada más, si es cierto, nada más le ponemos vía electrónica. Vía electrónica, sí, para por cualquier cosa. Vía electrónica a las cuentas oficiales. Exactamente. Yo creo, ¿no? Por si... Sí, de hecho, también estaban los teléfonos y las extensiones, no las íbamos a poner en el reglamento. Sí, porque es raro poner un correo electrónico en el reglamento. Deberán remitir al correo. ¿Puedo poner teléfonos institucionales? Como decía... Las personas interesadas en Partibán deberán remitir, deberán enviar... Física o electrónica. Sí. Hacer rellegar física o electrónica a los institutos. Sí. En su momento, en la convocatoria se pone específicamente, ya como emisión de la misma. Ok, entonces, que quede de la siguiente manera. Las personas interesadas en participar deberán enviar de manera física o electrónica al Instituto Tepatildense de la Mujer la totalidad de la siguiente documentación. ¿Les parece? Sí. Bueno, si tienen a bien con este cambio que hicimos de aprobar la modificación, de aprobar la modificación al artículo 2 del reglamento, así como subirlo al pleno de ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, favor levantar su mano. Muchas, muchas gracias. Siguiente punto, regidora. Punto número cinco, puntos varios. No traigo yo un punto varios, si alguien de ustedes trae uno adelante. Si no, pasamos al punto número sexto, por favor, regidora. Punto número seis, clausura. Muchas gracias. Siendo las tres con quince minutos, clausuramos los trabajos de esta sesión número dos de la Comisión Edilicia de Reglamentos. Muchas gracias. Gracias.